Asignan contenidos dentro de los laboratorios. También seleccionamos el grupo con el que queremos trabajar. Aquí tengo el grupo. Y esta es una de las funciones más importantes que vamos a aprender, la de asignar contenidos. Se hace desde este botón, asignación de contenidos y configuración para el aprendizaje. Cuando estoy aquí, ahora mismo este grupo no tiene ningún contenido. Para ello, pulso en más contenido. Aquí pulsamos aquí y se me abren las carpetas con los contenidos prediseñados por la aplicación. Las publicaciones editoriales y los cuadernos elaborados por el docente. Aquí evidentemente ahora no hay nada porque no he elaborado ningún cuaderno. Eso lo veremos más adelante. Y las publicaciones editoriales están estructuradas en estas tres carpetas. Contenidos curriculares, evaluaciones diagnósticas e intervención en dificultades específicas de aprendizaje. En este caso, de las matemáticas. Yo ahora puedo navegar por este árbol de carpetas. Por ejemplo, en contenidos curriculares me aparecen seis grados o seis niveles. Tengo que ir navegando por las carpetas hasta llegar al nivel mínimo, que es cuando me aparece un circulito en color verde. Y todo aquello que tiene un circulito en color verde es lo que se puede asignar. En ese momento se me va a activar este botón, activar selección. Una vez que lo tengo activado, tengo que incluir a los estudiantes, que es esta segunda pestaña. Puedo incluirlos a todos o puedo incluir solo algunos. En este caso los voy a meter todos, es un grupo con cinco alumnos. Y la tercera pestaña es la colección de cuadernos que a su vez forma parte del cuaderno de numeración que yo he elegido, que es este de aquí. Doy a aceptar y ya tengo el cuaderno asignado a los cinco alumnos del grupo con el que estoy trabajando. Voy a repetir el procedimiento de cómo se asignan contenidos. Esta vez para asignar un contenido distinto, por ejemplo, uno de evaluación diagnóstica. Repetimos más contenidos. En este caso voy a publicaciones editoriales. Aquí tengo las evaluaciones diagnósticas. De aquí se dividen a su vez en numeración y cálculo y resolución de problemas. Por ejemplo, me voy a la de resolución de problemas. Puedo elegir cualquiera de las que aparecen aquí. Por ejemplo, la última, que es para secundaria. La selecciono. Activo selección. Desde aquí elijo a los estudiantes. En este caso solo voy a elegir algunos estudiantes. Por ejemplo, el uno y el tres. Los agrego. Aquí tengo los estudiantes que van a trabajar esa evaluación diagnóstica. Y en último lugar tengo la vista de lo que se le va a asignar. Y aceptamos. Ya tengo dos asignaciones para este grupo. El grupo uno tiene un cuaderno de colección de numeración y un cuaderno de evaluación diagnóstica. Así es como se asignan los contenidos. Gracias.